¡Pepa! ¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Avioncitos! Papá cerdito, sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio. Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí. Solo necesitamos papel. Yo sé dónde podemos encontrar. En el estudio hay muchas hojas de papel. Aquí hay papel. Perfecto, niños. Mamá cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? ¡Preparen ahora! ¡Uh! El avioncito de mamá cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay un gran pedazo de papel azul. ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zaparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. ¡Estoy listo, preparado, a volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Gracias, señora Pato! Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? ¡Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. ¡Esta es la oficina de Papá Cerdito! ¡Hola, Papá Cerdito! ¿Encontraste los papeles? ¡Sí, pero no todos! El que más necesito es el plano de color azul. ¡Pero ese es el problema! ¡Papá lo lanzó muy lejos! ¿Lo lanzó muy lejos? ¡Y lo voló para siempre! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea! Convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas. Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candián y Dubbing Studios. Gracias por ver el video